En Goya, provincia de Corrientes, y a los 20 días del mes de septiembre de 1976, asesinan certeramente a un médico. El esclarecimiento del hecho no lo ha sido tanto. Esta es su historia. Inolvidable Quique, médico de su pueblo. Me consta, yo escuché, estaba acá en Goya cuando lo matan a este médico, Zenón. Y bueno, fuimos y conversamos con él, contándole que necesitábamos para la sala de primeros auxilios que hicimos en la escuela, un médico. Y él no tuvo ningún problema en venir a ayudarnos, en venir a asistir a las personas que se juntaban casi siempre, 20, 30 personas. Hice una carrera en su profesión muy rápida y tenía una capacidad fuera de lo común. Era el amigo a quien consultábamos por todo lo que ocurría, tanto en medicina, en donde fuera. En determinados puntos estratégicos en colonias y lugares de concentración de gente, se iba Humberto, Humberto Primo Zenón, médico de su pueblo, a atender a la gente. De una manera muy accesible, un hombre sumamente interesante, sumamente inquieto y sobre todo sensible. Con gran amor a su pueblo. Él no claudicaba nunca en la defensa de sus ideales y muchas veces resultó golpeado en los enfrentamientos con este compañero. Pero lo notable es que nunca dejó de reivindicar lo que él creía que era justo. Yo manifesté, le manifesté al juez cuando tuvimos un debate en la ciudad de Goya. Manifesté de que tanto me decían de que yo iba a morir en la misma forma de Zenón. Entonces yo le dije al juez que sacara sus propias conclusiones. De qué manera murió Zenón o quién le mató a Zenón. Eran matrimonios muy, muy, muy humanitarios, muy bien, profesionales de gran calidad. Fue el primer médico, digamos, hijo del pueblo, que se radicó y quedó a vivir en Gobernador Martínez. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Volpes como del odio de Nelson. Como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se empozara en el alma. Fue un hecho, digamos, que colmó, bueno, la muerte del doctor Zenón, la detención de todas las profesoras y el cierre del instituto del profesorado Zenón vino la noche totalmente a todos. La reapertura del caso Zenón será un auto de justicia, porque muchas cosas quedan en agua de borrajas y muchas cosas hay que aclarar. Hay muchas cosas que penden de un alfiler que no convence mucho. Que la justicia le dé su merecido, digamos, a cada uno. No puede ser que quede impugna. Hay que luchar.